Nuevos esfuerzos el miércoles contribuyeron a evacuar a civiles de ciudades ucranianas asediadas y bombardeadas, mientras las autoridades intentaban rescatar a la gente de circunstancias cada vez más duras. Las autoridades anunciaron otro cese el fuego durante el día en varias rutas de evacuación desde Sumi, Mariupol, Energodar en el sur, Volnovaja en el sureste, Isium en el este y varias poblaciones en la región de Kiev, la capital. En este momento tenemos un corto espacio de tiempo para las evacuaciones, aunque ahora mismo haya un alto el fuego, hay un alto riesgo de que caigan proyectiles en cualquier momento, dijo este miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial que antes era el ministro de Cultura de Ucrania. Los residentes que viven en la periferia de la capital ucraniana, Kiev, siguieron huyendo de las zonas en las que se producen combates y bombardeos el miércoles. El miércoles por la mañana se registraron pocos bombardeos rusos y los civiles aprovecharon para dirigirse a otros lugares. Hoy aquí no ha habido explosiones, pero ya son cuatro días sin calor, sin electricidad, sin agua, sin red de telefonía móvil. El internet por cable ha funcionado a veces, dijo este hombre. En esas zonas cercanas, policías y soldados ayudaban a ancianos a salir de sus casas el martes mientras una multitud abarrotaba la zona bajo un puente destruido por tratar de escapar, Irpin, una población de 60.000 habitantes que ha sido blanco de los proyectiles rusos. Más de dos millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la ofensiva, según Naciones Unidas, en el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de dos millones de personas han huido de Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial.